Hoy, buenas noches país, comenzamos aquí en vivo y hoy Bolivia habla de el caso Zúñiga y nuestra soberanía. A una semana del repudiable movimiento irregular de una facción militar encabezada por el general Zúñiga, una de sus varias secuelas es el grave daño a la imagen internacional de Bolivia. Más allá del debate inconcluso sobre la consistencia o sobre la incongruencia de la teoría del golpe de Estado, las imágenes de tanquetas militares en las puertas de Palacio y el insólito careo del presidente con un comandante insubordinado han vuelto a causar una preocupación en el mundo y de diversos gobiernos por el Estado de la democracia boliviana. Eran previsibles los pronunciamientos internacionales de repudio a una acción militar irregular. Ya que se supone que a estas alturas las Fuerzas Armadas no deben deliberar y menos aún prestarse a los peligrosos juegos políticos. Lo que es inaceptable, sin embargo, es que Bolivia se convierta en el campo de batalla ideológica de mandatarios como Javier Milei o como Nicolás Maduro, o de organizaciones políticas de la izquierda internacional como el Grupo de Puebla o el Foro de San Pablo y de otras de derecha internacional como el Club de Madrid. Demasiado de contaminada política y electoralmente ya está en este momento la investigación interna de los hechos del 26 de junio como para permitir que también se contaminen de intereses foráneos, de intereses extranjeros. Los problemas de los bolivianos los debemos resolver los propios bolivianos, a pesar de las débiles herramientas en realidad, las débiles herramientas con las que contamos en este momento en el país. Buenas noches, Luciana. Hola, Tufi. Qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio nacional. Hoy Bolivia habla de los temas económicos y con, claro, buenas noticias para el territorio nacional. 17 horas con 42 minutos se abordaba en la sesión y se ha aprobado de manera definitiva la adhesión de Bolivia al mercado común del sur, recordando que Bolivia estaba siendo asociado. Pero ahora, ya luego de que el 20-23, el 18 de diciembre, para ser específicos del 20-23, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva entregó a Bolivia los protocolos de adhesión para que puedan ser tratados en la Asamblea Legislativa, que sí, evidentemente, han habido varios intentos dentro de la misma Cámara de Diputados, Comisiones, Cámara de Senadores. Hubieron retrasos a raíz de todas estas polémicas que hemos vivido desde el inicio del 20-24, pero hoy ya se da la aprobación y simplemente se ha remitido al órgano ejecutivo para que pueda promulgarse. Bolivia, entonces, se adhiere al mercado común del sur. Esto, claro, va a generar un impacto económico y una alternativa de opciones, abriendo puertas para que Bolivia pueda generar mayores recursos y una conexión más importante con este mercado, que es de los más fuertes a nivel de América Latina, el mercado común del sur, sí, temas económicos, temas turísticos, etcétera. Vamos a establecer contacto con nuestras unidades móviles porque hoy es la segunda jornada de bloqueo en el sector Caracollos y la conexión entre La Paz y Oruro. ¿Cuál será la situación desde la terminal? Algunos buses buscan rutas alternas. Así es, estamos en la terminal de buses donde dos departamentos se han sido afectados, Oruro y Cochabamba, tras este bloqueo en Caracollos. Hay mucha afluencia de personas en este lugar, familias enteras que quieren viajar, pero para eso se han habilitado rutas alternas. Estamos con la directora de la terminal. Buenas noches. Rutas alternas son las que se han habilitado. Muy buenas noches, sí, bueno, hemos revisado el reporte de transitabilidad de la ABC y en el reporte verifican de que se mantienen los puntos de bloqueo, eso lastimosamente nos ocasiona que se tengan que hacer transbordos en alguno de los casos y en otro de los casos que es el más frecuente ha sido el desvío, el desvío de los vehículos por la ruta de La Joya, Panduro. Salidas condicionadas, estamos hablando. Exactamente, ya los operadores están en coordinación con tránsito, están verificando por cuál de las rutas alternas van a continuar el movimiento. ¿Cuáles son los puntos de bloqueo que tenemos hasta este momento? Caracollos, Cañuma, ¿no? Ese espacio es el que está bloqueado. ¿La recomendación es para toda la gente que va a tomar, va a realizar un viaje? Para todas las personas, recomendarles primero verificar siempre por el reporte de transitabilidad si existe algún tipo de bloqueo, dos. También considerar el tiempo de demora que van a implicar estos, que más o menos en promedio están incrementando tres horas para la llegada a algunos destinos como Cochabamba. Entonces, eso realmente es un poco perjudicial y valorar, sobre todo, al momento de la toma de decisiones, ¿no? Si es que conviene tomar el riesgo de tomar el bus ahora. En tal caso, también se está esperando la solución ante este problema. Sí, bueno, este es un problema que ya, de acuerdo a las solicitudes que han hecho los comunarios, han pedido que pueda participar no solamente el gobierno departamental, que es competente en eso, sino también el gobierno central y municipal. Entonces, bueno, nosotros también como parte de este ecosistema de tránsito, nosotros solicitamos que todas las instituciones puedan abocarse a solucionar este problema de la mejor forma posible. Muchas gracias. La recomendación está hecha para las personas que quieran realizar su viaje. Tres horas aproximadamente de retraso. Tomen en cuenta esta recomendación desde la terminal de buses. Sobre todo, valoran entonces el momento de tomar la decisión para realizar el viaje. Gracias, Lisset, por la información desde la terminal central. A ver, hablemos de lo que ha sucedido hace una semana exactamente. Este, esta toma militar en Plaza Murillo. Las investigaciones continúan, se revelan nuevos datos y hay todavía pericias que se van a desarrollar. John, contigo, adelante. Así es, tú lo decías muy bien, Luciana. Hace una semana este lugar concentraba a mucha gente. Por lo menos a esta hora de la noche se realizaban vigilias después de lo que había sucedido precisamente con el movimiento de tropas militares hasta este sector de kilómetro cero, que ha durado por lo menos por tres horas. Después de eso ya se comenzaban las aprehensiones y que ustedes saben que se ha derivado por lo menos en la aprehensión de 23 personas, las mismas que han comparecido ante la justicia, de las cuales están 12 con detención domiciliaria, 10 están con detención preventiva. Y todavía se dispone todavía la audiencia de vías cautelares de una que está guardando en las celdas policiales. De todos modos, después de una semana te comento que ha habido movimiento acá por el sector de Palacio Quemado y también acá en la Casa Grande del Pueblo. ¿Para qué? Porque al finalizar la tarde habría ingresado hasta estas instalaciones efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acompañado de por lo menos un fiscal. ¿Para qué? Para hacer registros de todo lo que ha acontecido durante ese pasado 26 de junio. Comenzando por este sector que está en Palacio Quemado y la tanqueta que derribó precisamente la puerta principal de Palacio Quemado, también la Casa Grande del Pueblo, de qué es lo que se hizo al interior. Están autoridades, conocemos ahí, y en cualquier momento podrían salir. No se los vio porque hay distintas puertas de ingreso en tanto en Palacio Quemado, la Casa Grande del Pueblo, que tienen garajes y mucho más, y por esos lugares, por uno de esos lugares habrían ingresado estas autoridades. Nosotros vamos a aguardar que haga una declaración oficial o en todo caso que alguna autoridad explique precisamente de qué es lo que el día de hoy se ha realizado en torno a las acciones de hace una semana, Luciana. Y hoy, en horas de la tarde, John, el ministro de Gobierno ha brindado una conferencia de prensa revelando algunos detalles, incluso con la actuación que se tenía prevista por parte de la policía. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Sí, lo decíamos, ha pasado una semana, el miércoles 26 de junio, arrancando la tarde, un movimiento inusual y tanquetas que llegaban a kilómetro cero a Plaza Murillo. Repasemos la siguiente. Todas las unidades militares del ejército están movilizadas. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Nosotros queremos establecer la democracia. La democracia. El país hoy está enfrentando un intento de golpe del Estado. No me va a hacer caso. Juran por los próceres de la liberación. Pido, ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Los efectivos del orden empiezan a gasificar a la población. ¡Nosil se calla! ¡El pueblo no se calla! Inicialmente se han retirado los equipos militares, estos vehículos encabezados en la tanqueta donde se encontraba el general Zúdiga. Han dejado Plaza Murillo. 5 con 34 minutos de la tarde y las tanquetas de asalto que estaban en Plaza Murillo retornan al gran cuartel de Miraflores. ¡Hemos recuperado la Plaza Murillo! De la patria, del alto nombre, el glorioso esplendor, concebemos y en sus alas de nuevo juremos morir antes que estemos a vivir. Muchas gracias por su presencia, nos llena de más valor, de más coraje para seguir resistiendo cualquier intentona golpista. Inmediato inicie las acciones para que podamos detener a ese individuo que, valiéndose lo diforbe y de las armas, ha puesto en un estado de zozobra a Bolivia. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Tenemos las primeras personas aprendidas, el primer delincuente aprendido es el señor Juan José Zúñiga Macías. La siguiente persona que ha sido aprendida es el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general o ex comandante general de la Fuerza Armada Boliviana, que ya ha sido aprendido por parte... Tenemos ahí una lista de partícipes, muchas de ellas ya personas vinculadas en el pasado y esto significa que tenemos que continuar trabajando. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento, porque las unidades de viacha tardaron en llegar. ¡Democracia sí, dictadura no! Queremos la sanción más fuerte que tenga el estado para estos golpistas. Un show montado es un autogolpe. Un intento de golpe de estado. La Secretaría General de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Manifestar nuestro más profundo agradecimiento a todas y cada uno de los gobiernos hermanos de la comunidad americana que se ha manifestado de manera inmediata. El orden de que puedan presentar a los dos miembros restantes del grupo de preparación y planificación. En las próximas horas daremos a conocer al pueblo brillante y la comunidad interna, mayores elementos para estamparentar este golpe de estado fallido. Yo completamente me declaro en huelga de hambre seca el hecho de que se han violado mis derechos humanos. No, no participé. ¿Qué les dijo el señor Alcúñiga? Quiero un ejercicio. Somos víctimas de las circunstancias, solo cumplimos órdenes. El gobierno está buscando la aprehensión de mi esposo. ¿Quién es su esposo? Bueno, mi esposo es el general Tomás, general de división Tomás Peñalillo, Tellería. Que ya venía el golpe de estado. Yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le prevení que estaban aquí dándose un golpe de estado. Para que él tome sus recaudos. Porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales. El presidente me dijo un golpe de pesado. Yo dije, usted ha dado tanto poder al general Zúñiga. Nos sentimos felices del resultado de la audiencia de medidas cautelar. El vehículo que trasladaba al señor Zúñiga y a los otros comandantes de fuerza se encontraron al interior armamento letal de grueso calibre. Un grupo de personas que habría sido trasladada desde el departamento de Cochabamba hacia el departamento de La Paz francotiradores. Tres tipos de operativos. El primero en Cosmil. Tenemos un mandamiento de aprehensión y asimismo tenemos una orden de sequiza. Se ha procedido a la aprehensión del señor Vladimir Lupa Salamanca, que era el comandante del grupo F-10. El mayor ya ha sido trasladado, ya está camino a la ciudad de La Paz. Se ha trasladado a la ciudad de La Paz, además se ha intervenido del vehículo en el cual se estaba transitando, de lo cual se ha podido recuperar información muy importante, así como CD's, también los reportes y partes del mismo. En este sentido ya hoy día el Ministerio Público ha presentado la imputación formal en la cual se está pidiendo la detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro por el lapso de seis meses. Hace instantes hemos visto el traslado, precisamente, de armas largas que habrían sido secuestradas. Ha ingresado acá a una oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Descarta mayores aprehensiones. Lo que queremos no solo como autoridades, como pueblo boliviano y sin duda alguna como militantes de este proceso, es llegar a conocer la verdad histórica de los hechos de este intento de golpe militar fallido y a partir de esto también identificar a los responsables. Hablemos de cómo lo que ha pasado la anterior semana en Plaza Murillo nos puede estar afectando internacionalmente. No solo a la imagen, las relaciones bilaterales y voy a dar la bienvenida a don Gustavo Aliaga, que es diputado de Comunidad Ciudadana, además ex vicecanciller. Ex vicecanciller, conoce usted muy bien esta parte de las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas. El llamado a consultas al embajador boliviano en Argentina, ¿qué significa? ¿Estaríamos a un paso de rompimiento de relaciones bilaterales o estoy excediéndome? Te estás excediendo, porque ese es parte del ritual, parte de ese ritual diplomático que a través de la convención, uno cuando los presidentes o autoridades, porque no solamente pueden ser autoridades, se refieren a este momento de crisis, uno llama a su embajador. Y es un llamado básicamente para decirle al gobierno, en este caso argentino, estoy preocupado por lo que estás haciendo. Y mira, Miriam, quiero decirles una cosa para beneficio de Bolivia, porque mucha gente dice tonteras. La canciller Mondino, a los dos meses que tomó juramento mi ley, mi ley que no se ha callado, no ha parado, pero nosotros ya habíamos vivido una experiencia parecida a la del comandante Chávez. El comandante Chávez era el rey de los adjetivos y básicamente nos enterró durante 10 años de adjetivos de la izquierda. Llega este buen señor, al segundo mes le dice a Petro, mira lo que le dice a Petro, que era un delincuente de izquierda y que debería estar preso. Colombia llama al embajador, decide no aceptar al embajador argentino e inmediatamente la canciller, porque lo que pasa es que la diplomacia tiene que trabajar en ese ambiente que está por detrás. Inmediatamente la canciller se va a Colombia, a Bogotá y está con el canciller y le dice, bueno, dejemos de lado las declaraciones de los presidentes, porque esas son declaraciones de personas, eso no tiene nada que ver con el pueblo. Y evidentemente exactamente en cuatro días se ha arreglado el problema, se ha vuelto a normalizar, pero no ha parado mi ley, después ha seguido con México, le ha dicho barbaridades al presidente mexicano, el mexicano le ha dicho que era un hitleriano. Estas cosas no las habíamos visto durante varios años, de que el poder constituido se dedique a los insultos y a los agravios, porque ahora están cerca de la región. Lo que está pasando con mi ley y Lula, ya realmente decirle que es un terrorista y además no le voy a responder, porque es un terrorista y ha estado preso por corrupto, es demasiado. Y el presidente del Brasil le ha dicho, hasta que no me pida disculpas ese señor, no pienso saludarlo jamás. Y le ha dicho, yo, ¿por qué no voy a saludar? ¿Te puedes imaginar que en el nivel, en ese nivel, estemos como niños, haciendo estas cosas de insulto, que no ayudan para nada, porque hay mucha gente que sigue estas cosas. Entonces, debemos pasar. La diplomacia es, siempre repito esta palabra, es la plástica del poder. Esto nos permite que los cancilleres, los embajadores, hagan esa parte, vengan. Lo que pasa es que nosotros también hemos, el propio presidente hace, acción, reacción. No fue a la toma de mando de mi ley. Esa es una mala, es un país bilateral que nos importa mucho. Cuando el embajador argentino designado aquí, que Bolivia lo aceptó respetando la norma, va a presentar las cartas credenciales, la copia a la canciller, él entrega, y de una manera absurda, porque había cinco países concurrentes, países que están en Santiago y en Lima. Y el embajador argentino tenía, pues, la prioridad. Y le dice un cuarto funcionario, embajador va a disculpar, pero el presidente no lo va a recibir mañana. A ver, ¿cómo uno puede aceptar eso? Y el embajador se ha ido en silencio, que podía decir, se ha quedado callado, pero la prensa lo ha multiplicado por dos. Estas cosas han quedado marcadas, yo creo, que del otro lado. Y ahora viene esta reacción de los insultos dirigidos a Lula, al presidente Arce, y de golpe se mete el presidente Maduro diciendo ese hitleriano. Entonces, es una mezcla de absurdos, que lo único que aconsejamos es, el embajador ya ha vuelto, el presidente va a estar en Asunción entregando nuestros reconocimientos. Para mí esta es una gran fiesta, por fin estamos en el Mercosur. Va a entregar el protocolo de reconocimiento, de adhesión, e inmediatamente la canciller boliviana debería reunirse con la canciller Mondino para bajar la tensión. Como ella misma dice, mire, son personas, son presidentes, pero esto no puede afectar nuestra relación. Es mucho más nuestra relación con la Argentina o con el Brasil. La historia nos marca que esa pendularidad entre la Argentina y el Brasil, y nosotros en el medio, ¿a por qué nos jugamos? Si yo les pregunto a ustedes, por nadie. Nos tenemos que jugar por las relaciones. Claro, porque la relación económica es importantísima. La relación además migratoria, en Argentina tenemos alrededor de dos millones de compatriotas que viven. En total, vienen a ser un millón en toda la Argentina y casi 400 mil en el Brasil. Hay el 10% de la población. A ver, Gustavo, permíteme esta consulta, porque no solamente queríamos hablar de la relación o de lo que puede suceder entre la relación entre Argentina y Bolivia, sino Estados Unidos y Bolivia, porque hoy se ha registrado un saludo comunicado. Lo repasemos y me respondes, por favor, Gustavo. A ver, esto dice, esta es la respuesta de Estados Unidos de Karine Jean-Pierre, que es la vocera en este momento que se ha referido al tema Bolivia. Hemos visto las falsas acusaciones de la participación de Estados Unidos en los acontecimientos de Bolivia el 26 de junio. Sé que es algo que ha surgido un par de veces, y por eso quiero asegurarme de que quede claro que Estados Unidos no tuvo participación en eso, dice. Vamos a repasar una segunda parte, por favor. El presidente de Karine Jean-Pierre ratificó que su país condena enérgicamente el despliegue de unidades del ejército en Bolivia y cualquier intento de subvertir una orden constitucional. A ver, este roce, no sé si llamarlo así, Gustavo, tú me corregirás, viene desde antes de lo que pasó el 26 de junio, ¿verdad? Ya hemos tenido un vaivén de declaraciones entre el Estado boliviano, Estados Unidos, que realizaba aclaraciones, algunas acusaciones de autoridades como ministros también en contra de Estados Unidos. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo nos afecta? Es más grave que el de la Argentina. ¿Por qué es más grave? Porque la cancillería, de una manera muy rara, días antes del autogolpe, golpe, lo que quieras decir. Justo el lunes. Justo el lunes, llama a la embajadora y le dice a la embajadora, hemos sabido de que hay unas personas en la embajada que están hablando de que aquí va a haber algo, un golpe y ustedes no están, están apoyando. Y le dice, pero por favor, no pasa absolutamente nada. Un día antes, sucede una cosa muy peligrosa que la embajada no lo ha dicho. Este es el segundo comunicado después de ocho años. El primero ha sido ayer y este es el segundo. Esto quiere decir que nuevamente el gobierno americano nos ha vuelto a ver. Ya cuando firmamos el acuerdo, se acuerdan del 2011, de relacionamiento mutuo y de respeto mutuo, habíamos acordado con los americanos que nos íbamos a dar la mano. Hemos bajado el nivel de embajadores. Hoy día no tenemos, hemos cumplido 13 años sin embajadores. Y esa relación se ha enfriado. Eso es lo que quería el gobierno del MAS. Perfecto, lo ha logrado. Y así ha sido la relación. Pero de repente, cuando pasó este tema del golpe o del autogolpe, apareció nuevamente la embajada, porque tenías que mostrar un cherry de que ellos estaban metidos. El problema, dos problemas graves. El ministro Montenegro, el ministro de Hacienda, dice en la mañana en Caosachuncoca, señores, debo anunciar que el gobierno americano está metido en un golpe con algunas embajadas. Y ya me han perdido de memoria, parezco una grabación. Un corte blando y hablan de injerencia también. Y además, el señor Evo Morales, el señor Carlos Mesa y el señor Camacho están metidos en este problema, porque además el propio Congreso, que no nos ha querido aprobar una serie de, ya le habíamos aprobado más de mil trescientos millones de dólares, que entonces se está por dar un golpe blando. Yo dije, tiene que estar pasando algo, pero unas horas antes, una hora antes, el señor Morales, utilizando una grabación con inteligencia artificial, utilizando la voz de la encargada de negocios de los Estados Unidos, que le hacen decir, porque esto es mentira, ya se ha comprobado, dice, la embajada de los Estados Unidos rechaza rotundamente, pero dice, hay una clara señal que esto va a cambiar, le hacen hablar a la encargada de negocios, y yo pensé que la cancillería la estaba llamando a la encargada de negocios para pedirle disculpas de esto, porque después Evo Morales se da cuenta que fue una falsificación, inteligencia artificial, por menos a Sánchez ha estado preso más de diez años. Esto para efectos de nuestra credibilidad como nación es muy grave. Lo ha utilizado Carlos Hachucó, que el periódico Los Tiempos, este programa de Marianela en Cochabamba, poniendo la voz de la encargada de negocios, te puedes imaginar montando esta historia, Montenegro hablando de esto y ¡pum! el golpe. Obviamente, todos pensaron hoy día, por eso me preocupa este segundo comunicado, porque yo creo que los americanos se están dando cuenta, señores, no pueden hacer esto, pero estamos preocupados y nos debemos respeto. No utilicen a la embajada americana. Y un general, uno del comandante de la fuerza, él menciona Libia y la Unión Europea. Quiero decirle que la relación con Libia es 50 mil dólares del premio que recibió Evo Morales hace 18 años. Después no tenemos ninguna relación. Libia está en el norte de África, la embajada concurrente es en Egipto. No tenemos nada que ver, no sé si se ha confundido, pero decir la Unión Europea ya es muy grave. Y la Unión Europea menciona, pero ¿en qué estamos metidos? ¿Por qué quieren montar esta historia cuando nosotros hemos dado un paso atrás con Bolivia? Ya el año, cuando hubo el problema del tema de Carlos Mesa con la elección, se dijo que la Unión Europea era un grupo de países asaltantes. Nos hemos pasado insultando al Brasil, a la Unión Europea, y otra vuelta vuelve para justificar de que aquí está metida la Unión Europea y el gobierno americano, es pues muy delicado. Esto es más delicado que el tema del argentino. Permíteme, Gustavo, tenemos consultas desde Santa Cruz. Tufi, por favor, te escuchamos. Sí, buena noche, Gustavo. Tufi, un placer saludarte. Bueno, la posición, igualmente, Gustavo, la posición de mi ley ha sido calificada como una injerencia en Bolivia por el gobierno y ha sido llamado el embajador argentino y el boliviano. Pero, ¿qué pasa cuando se pronuncia también Nicolás Maduro sobre la situación interna de Bolivia, cuando se pronuncia el grupo de Puebla o el foro de San Pablo? ¿Eso no injerencia estas posiciones? Y hoy mismo declaraba el expresidente Rodríguez Belcé que tanto mi ley como Maduro están convirtiendo a Bolivia en un campo de batalla ideológica. ¿Cuál es el criterio al respecto? Vamos a ser sinceros. Si fuera político diría, no, qué bien que ha pasado. La nota argentina es de una injerencia, pero total, por las cosas que dice. Pero, Tufi, quiero que te acuerdes, hay un párrafo muy delicado que tiene que ver un poco con el Mercosur. Pero todos los demás, compararnos con Corea del Norte ya es demasiado y decir todo lo que dice la nota. Porque lo que hace mi ley es montar la historia de que ha habido un autogolpe utilizando la declaración de Evo Morales. Él dice eso. Solamente hemos hecho, el portavoz dice, solamente hemos repetido lo que pasó. No estamos diciendo nada, absolutamente nada de nuevo. Esa nota no debería haber existido, pero es una injerencia directa. Ok, hemos llamado a los embajadores, se ha metido Maduro. Entonces, lo único que utilizo, y por eso he traído este papel, lo que ha hecho la señora Mondino, la canciller argentina, en el caso de Colombia, en el caso de México, porque ella ha terminado diciendo, por favor, esas son declaraciones de los presidentes, de personas que no tienen nada que ver, porque los pueblos son otra cosa. Esta lectura es muy diplomática, como entenderás. Lo mismo debe pasar con nosotros. No vamos a llevar a extremos a de que nosotros retiremos al embajador. El embajador Tapia, lo que debe hacer dentro de unos días más, es volver a Buenos Aires y construir la relación. Y en Asunción del Paraguay, porque Milley no está yendo a Paraguay, porque ha dicho, yo no me voy a meter al Mercosur, se está yendo a reunirse con Bolsonaro, a una reunión de la derecha en el Brasil, entonces va a estar la canciller a empezar a construir esa relación, Tapia tiene que volver y tenemos que quitar nosotros los decibeles. El presidente sería bueno que ya no siga hablando de este tema, porque así es pues el señor Milley y así era el comandante Chávez en su momento. No deberíamos seguir empujando esto, porque si no, vamos a tener que retirar a todos los embajadores, las relaciones se van a romper y quiero decirte, no es necesario hacer tanta locura, deberíamos parar nosotros, dar un paso atrás, las cosas están dichas, Milley es así, no va a cambiar, esa es su estructura, esa es su mente y no va a parar. Mirá lo que está pasando con España, lo de España es muy grave, pero es, además se ha vuelto casi un Ricky Martin de la política latinoamericana, no nos vamos a pelear, esa nota de Milley ha rebotado por todo lado, entonces, nos quedan nosotros ser más inteligentes, vamos a entrar al Mercosur, este es un paso importante, ir a Asunción, entregar el documento y empezar a reconstruir. Yo había pensado que el embajador debería volver ya en estos días, porque cuando yo lo llamo al embajador, no es que se va a quedar, ya va el embajador y a reconstruir nuestra relación. Sería muy fácil para ir haciendo de diputado, cargar las tintas y decir, no, tenemos que romper relaciones, no hay que romper nada de relaciones, además Maduro, que le encanta, porque Milley tiene una palabra que lo vuelve loco, cuando se le dice Hitler, pierde la memoria, pierde los estribos, esa es una palabra, porque obviamente él lo explica, pero ok, no nos metamos a estas discusiones, no nos hacen bien, la fiesta de hoy día es la entrada de Bolivia al Mercosur. ¿Qué bien? Sí, definitivamente. ¿Tufi? El pasado del caso Zúñiga, que también tiene una arista militar y para hablar del tema estamos con un conocedor de lo que pasa en las Fuerzas Armadas, el coronel Jorge Santisteban, coronel de Servicio Pasivo. Coronel, buenas noches, gracias por este contacto. Bueno, coronel, se ha declarado un general en Servicio Pasivo en la clandestinidad. ¿Qué significa esto, coronel, en el marco de las investigaciones que están desarrollando la policía y la fiscalía? En realidad, lo que está ocurriendo ahora, precisamente, con los militares de Tufi, luego de ese movimiento táctico operacional del día miércoles 26 de este mes, prácticamente una bochornosa actividad militar insurrecta, obviamente, son hechos que se han visto al mando del general Zúñiga. El general Zúñiga, el hombre de confianza del presidente del Estado. Entonces, viene una arremetida de la fiscalía más el manoseo político en esa intervención a instalaciones militares de forma ilegal, arbitraria y abusiva, porque también las Fuerzas Armadas tienen justicia militar. En todo caso, ante la inseguridad jurídica, pero sobre todo, Tufi, el tema de la utilización indebida de los tipos penales, porque ya aparece el terrorismo, ya aparece con alzamiento armado y una serie de concursos de delitos que no corresponde, porque están criminalizando al extremo los tipos penales a las personas. Entonces, como no hay esa confianza en la justicia que sea imparcial y ya está el manoseo político, entonces, ¿qué garantías va a tener una persona, en este caso los militares que están siendo perseguidos, para que le hagan precisamente entender con sus argumentos o para que tomen en cuenta sus argumentos, en otras palabras? Entonces, ellos han optado, digo ellos porque el general Peñalillo Tufi no va a ser el único, acuérdese, entonces, están optando por la clandestinidad en un lugar donde posteriormente o en el momento ya están pidiendo asilo político y ya van a hacer conocer el asilo prácticamente en su oportunidad. Pero entonces, esta persecución obviamente lo está haciendo el servicio pasivo que está involucrado precisamente por un engaño que ha cometido, que han caído en un engaño por parte del general Zúñiga, maliciosamente. El servicio activo no lo va a hacer Tufi porque todos los del servicio activo con excepción de Zúñiga y su Estado Mayor, tres o cuatro personas de parte de su Estado Mayor, ha cumplido órdenes y los han engañado también. Entonces, eso en todo caso jurídicamente se denomina seducción de tropas cuando les imponen, les ordenan y los engañan para salir a una actitud ilegal, contraria a la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas a Tufi. Entonces, obviamente, cuando no hay garantías, el ciudadano prefiere salir. Señor con la situación que pasa dentro de la entidad militar, ¿cómo están? ¿Hay descontento? Y además, ¿cómo queda la situación ahora de estas 22 personas aprendidas? Correcto. Usted sabe, Denise, que los militares tienen una estructura. Esa estructura militar está intacta. Lo que sí cambia son las personas, o sea, la organización. pero desde el punto de vista político, toda la organización que tenía Zúñiga se mantiene intacta con algunas excepciones. Entonces, ahí no hay cambio. Pero los que sí intentan someter a la Fuerza Armada no lo van a hacer porque el miedo no lo van a... es decir, no van a perder es decir, la esencia de formación de un militar. Entonces, lo que sí al interior hay mucha indignación porque algunos entre los buenos policías que intervinieron en las instalaciones militares con algunos fiscales han habido algunos atropelladores y malos, vengativos y políticos que antes eran policías y ahora son políticos. Entonces, eso no se hace porque están manoseando la institución y están manoseando precisamente la justicia a través del Ministerio Público. esta es investigación que la debe llevar adelante a la cabeza del Ministerio Público. Esa es la misión. Entonces, no puede venir por una mano política a encabezar diferentes allanamientos solo para mostrar fuerza, poder, sometimiento. Y las Fuerzas Armadas siguen igual. Ahí están, solamente que algunos miembros están siendo perseguidos de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque, Denise, hay una jurisdicción ordinaria, es decir, una jurisdicción también especial. Y la especial le corresponde a las Fuerzas Armadas que tienen ley, que tienen justicia militar. Ellos deberían haber procesado desde Zúñiga y a los demás para darlos de baja posteriormente y ponerlo a mano de la justicia ordinaria. Ese es el procedimiento. Entonces, y además, si quiere el Ministerio Público profundizar y agilizar investigaciones en coordinación con el representante legal de las Fuerzas Armadas, deberían haber coordinado para convocar a los militares que están siendo requeridos por el Ministerio Público. Ese es el procedimiento correcto. ¿Y quién es el representante legal en las Fuerzas Armadas? Está perdido. No aparece y no pone la cara por ellas. Es el Ministro de Defensa y después le sigue el Comandante en Jefe. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no defienden su institución de las arbitrariedades a que están siendo sometidas? No estoy diciendo, Denise, que eviten procesos, pero que lo hagan correctamente. Aquellos militares que están presentando enmanillados frente a la sociedad y les dicen delincuentes todavía son militares. No han sido dados de baja. El único ente que da de baja a un militar son las propias Fuerzas Armadas. Pero eso es con proceso militar, con un proceso previo. Pero ahora están empezando de atrás para adelante. No es así. Tienen que ir cumpliendo objetivamente una investigación dentro de las jurisdicciones correspondientes. Entonces, ¿cómo no va a indignar a los militares de los que están ultrajando a su institución? Eso es lo que está pasando en el fondo. Está claro, coronel. Le agradecemos muchísimo por su análisis y este contacto. Continuaremos en cualquier momento. Así hemos conversado con el coronel Jorge Santisteban y con una afirmación diríamos prácticamente primicial. Él asegura que el general Tomás Peña y Lillio no será el único que se declare en la clandestinidad, sino que vendrán otros e inclusive pedirán asilo político. Aquí en vivo hablemos ahora de economía y de los últimos datos que la Fundación Milenio ha lanzado. Vamos a repasar lo siguiente para poder conversar ya luego con los ejecutivos y parte del equipo. Algunos datos para tomar en cuenta. A ver, el subsidio para los carburantes en el 2024 está previsto en, a ver, mil trescientos millones de dólares. El incremento anual promedio es del cuatro por ciento. Entre enero y septiembre del 2023 el déficit de las empresas estatales habría alcanzado quinientos veinte millones de dólares. Repasamos la siguiente información. A ver, algunos datos para tomar en cuenta. Si la deuda pública habría alcanzado los treinta y seis mil doscientos noventa y seis millones de dólares, ese es el treinta y siete por ciento que es deuda externa y el setenta y tres por ciento es deuda interna. Estas son algunas de las recomendaciones de la fundación Milenio. A ver, vamos a repasarlas, por favor. Las recomendaciones de Milenio. Reducción del déficit fiscal, reducir el subsidio a los combustibles, achicar el tamaño del sector público, reducir el déficit de las empresas estatales, restitución de la independencia del Banco Central de Bolivia, crear condiciones para mejorar las exportaciones no tradicionales, negociar un programa de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional, dotarse de una legislación moderna y eficiente, parte de las recomendaciones que brinda la fundación Milenio. Estamos con Henry Oporto, presidente de la fundación Milenio. Está con nosotros y también con el representante de la Federación de Empresarios Paseños. Nos acompañan, por favor. les damos la bienvenida y los saludamos. Gracias por estar con nosotros, al doctor Rolando Kenfi, también al presidente de la fundación Milenio. A ver, arranquemos, por favor. Estas recomendaciones se dan, y la consulta va para usted, presidente, por favor, de la fundación Milenio. Se hace en torno a los últimos estudios. A ver, la pregunta del millón, ¿cómo está la economía en Bolivia? Pues mire, los datos que usted acaba de mencionar conforman un escenario bastante delicado y preocupante por lo mismo. Nuestra impresión es que la economía boliviana está en una pendiente de caída y esta caída tiene dos manifestaciones principales. De un lado, es evidente que la actividad económica está distraída, tiende al estancamiento, las exportaciones han declinado sustantivamente, pero por otro lado, vemos que se han agudizado los desequilibrios, los desajustes financieros, fiscales, cambiarios y monetarios, lo que está socavando la estabilidad macroeconómica del país. Estas manifestaciones tienen consecuencias para la vida de la gente, ¿no? Estamos en un escenario de falta de dólares, de escasez de combustibles, estamos asistiendo a un repunte progresivo de precios de productos básicos, de consumo popular y por lo demás, los ingresos de la población, los ingresos laborales se encuentran deprimidos. Un dato que, por ejemplo, manejamos en este estudio es que el ingreso laboral promedio en 2023 el año pasado ha estado 14% por debajo del ingreso laboral promedio de 2019, es decir, de antes de la pandemia. Esto está reflejando claramente que la economía está debilitada, que no ha habido la recuperación que esperábamos y esto naturalmente se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos. Frente a este escenario, por supuesto, que hay necesidad de tomar medidas apremiantes. Yo diría que cuanto más se demoren las soluciones que la economía requiere, más se van a agravar los problemas y justamente por eso es que el estudio de la Fundación Milenio no solamente identifica los problemas, las causas que están subyacentes a esta crisis económica, sino que sobre todo está proponiendo un cambio de política económica que se traduce en una propuesta de un plan anticrisis que comprende al menos seis grandes políticas y que son algunas de las que usted ha mencionado en la tabla que acabamos de ver. Muy bien, gracias. Don Rolando, que es presidente de la Federación de Empresarios de la Paz. Un gusto también saludarle para poder analizar qué le ha parecido estos seis puntos que la Fundación Milenio está resaltando y aconsejando entre ellas va a ser inevitable pedirle préstamo al Fondo Monetario Internacional por ejemplo, pero también habla del hecho de mejorar o promover las exportaciones que es lo que a ustedes les interesa, ¿no es cierto? Que se hablan totalmente las exportaciones, que se eliminen todas las restricciones, que haya un incentivo a la productividad. Estamos hablando de esta temática pero hace mucho tiempo don Rolando, ¿qué se ha hecho? ¿en qué hemos avanzado con relación a este tema? Bueno, primero, un placer estar en Bolivisión, un placer saludarlo a Henry, una brillante labor que están desarrollando y un informe muy adecuado, ¿no? El problema coincidimos que la crisis se conlleva a que las reservas de gas se han terminado o estamos en lo mínimo, debíamos haber abierto las exportaciones de la inversión de gas para poder traer empresas extranjeras. ¿Y por qué podrían venir empresas extranjeras al desarrollo del petróleo? ¿Por qué? Porque tenemos un mercado cautivo, un mercado cautivo importante que es Brasil, está el pipeline y seguro que encantados hubieran venido varias empresas. Estamos tarde pero hay que abrir las puertas de inversión extranjera totalmente, coincidimos con Henry, no solamente para el sector de petróleo sino también para la minería. No olvidemos que Chile y que Perú están exportando aproximadamente 30 mil, 40 mil millones de dólares hasta 50 mil millones de dólares en el área de minería. Estamos en la misma, en el mismo tema de minería con Perú que tenemos la cordillera de los Andes con Childe igual y estamos seguros que si abrimos las puertas para minería va a venir inversión importante de minería. Lógicamente hay que preparar la mina, hay que desarrollar, no es hacer un invento de una forma adecuada. En el área de agricultura tenemos que abrir las puertas totalmente para exportar todo, no restringir a los mismos y estamos seguros que podemos igualar a la economía paraguaya donde exportan alrededor de 8 millones de toneladas de desarrollo agrícola que podemos imitar, aumentar y desarrollar. ¿Por dónde exportar? En el área podemos exportar por la cuenca del Plata, tenemos más de 3 mil 200 kilómetros hacia el Atlántico, puertos de mayor calado en el Paraná, hacer un trasvase de toda nuestra producción y también incorporarnos a la ruta paraguaya hacia el Pacífico que está haciéndolo un puente sobre el río Paraguay y salir hacia el Pacífico. Tenemos que instrumentar logísticas de transporte, logísticas adecuadas para acompañar lo que expresa Millennium en temas de desarrollo ya de exportación. Tenemos que sustituir las exportaciones de gas y tenemos que encontrarlas donde en minería y en agricultura son las alternativas correspondientes. Coincidimos que el déficit fiscal es muy alto, coincidimos que la deuda está creciendo, pero bueno, tenemos que encontrar soluciones, Henry ha puesto varias soluciones en el camino, ojalá que las instrumentemos, como empresarios no podemos entrar mucho en política correspondiente, pero sí podemos dar grandes rasgos dentro del marco de la economía, que es lo que nos, tenemos que exportar más, tenemos que abrir las puertas y tener seguridad jurídica, tener libre empresa, apostar los bolivianos y los empresarios por el desarrollo del país, porque tengamos una libertad de desarrollo. Buenas noches Rolando, buenas noches Henry, le pregunto a Henry si la investigación, el informe de Milenio ha puesto foco también en ver cómo está el índice de empleo y desempleo en Bolivia, cuál ha sido la conducta de este indicador o el comportamiento en este último año. Bueno, algo muy preocupante es de que la informalización del mercado laboral no cesa de crecer. Según los datos de esta nuestra investigación, al menos un 70% de los hogares en Bolivia se encuentran inmersos en la informalidad y eso significa que la gente más que una ocupación tiene una una ocupación muy precaria la economía está predominantemente colmada por un pequeño sector de cuentas propias que obviamente no genera los ingresos los recursos necesarios para la gente esta combinación de informalidad precarización y cuentapropismo es lo que hoy día caracteriza al mercado laboral en Bolivia y claro en circunstancias en las que la economía empieza a mostrar signos de incremento de precios además hay carencias que se están dejando sentir como la falta de dólares de combustibles de medicamentos esos ingresos bajos de la población están desde luego condenando a la gente a peores condiciones de vida esta manifestación de la crisis económica es una faceta social que obviamente es muy preocupante y que debería ser encarada pero para eso tiene que recuperarse la economía tienen que generarse oportunidades de creación de empleo y el empleo no va a venir sin inversiones o sea que la clave para reactivar la actividad económica incrementar las exportaciones crear fuentes de trabajo mejorar la calidad del empleo es la inversión y lamentablemente ya son varios años en los que Bolivia tiene una sequía de inversión extranjera y la inversión privada nacional está por debajo del potencial de crecimiento que esta debería tener de hecho hay muchas empresas en el país que están trabajando por debajo de su capacidad instalada repito entonces creo que necesitamos una política de fuerte promoción de fomento de facilitación de las inversiones porque sin ellas no va a haber recuperación del empleo vamos a continuar informalizando el mercado laboral y eso en última instancia significa un empeoramiento de las condiciones de vida de la población bueno muy bien muchísimas gracias señor Oporto vamos a seguir por favor y ahora queremos dar la más cordial bienvenida a Omar Velasco él es analista económico para conocer su punto de vista también como está muy buenas noches acerca de esta propuesta que tiene Fundación Milenio de seis puntos de seis medidas que se deberían asumir y que considera usted realmente nuestra economía está mal el modelo económico está desgastado como lo afirma la Fundación Milenio bienvenido muy buenas noches Denise que un privilegio para mí estar aquí en vivo bueno yo quiero comenzar indicando de que un informe en principio debería mantener ciertos puntos de equilibrio mostrar por supuesto digamos las debilidades parte de la crítica que tiene que estar pero también tiene que hacer el esfuerzo de analizar los digamos los factores positivos las fortalezas digamos de la economía nacional bueno y es ahí donde yo comienzo a encontrar algunas diferencias con el análisis que se ha presentado porque evidentemente lo que se menciona es que la economía boliviana está yendo a pique eso se menciona pero lo que no se dice que en realidad la economía boliviana ha sido una de las economías que ha crecido más la gestión anterior a pesar de esta desaceleración que es evidente pero creo que no se puede dejar de lado digamos destacar que la economía sigue creciendo por otro lado también se menciona el tema de la escasez de dólares pero lo que no se dice que esto está asociado a los desequilibrios macroeconómicos a los desajustes externos que han generado una caída en las exportaciones pero del otro lado hay otra parte importante que está vinculada al ataque especulativo que ha sufrido la economía nacional porque se ha comenzado a generar una sobredemanda de dólares que por supuesto ha generado este estrés de dólares por otro lado está también el tema de la subvención porque evidentemente la subvención ha sido un costo fiscal muy importante nuevamente genera desequilibrios pero del otro lado no se muestra que gracias a esta subvención es que hemos logrado mantener la estabilidad de precios por varios años entonces creo que tiene que haber ciertos puntos también digamos de equilibrio porque si no luego caemos un poco en esta lógica donde todo está mal como dicen algunos o todo está bien como dicen otros y eso de alguna manera confunde a la población yo creo que tenemos que encontrar una lectura mucho más cabal de lo que está pasando pero yendo a tu segunda parte de tu pregunta que tiene que ver sobre las recomendaciones de política hace un rato atrás tú estabas mostrando una estábamos hablando del fenómeno mi ley yo quiero comentar muy breve algunos datos para más o menos entender qué es lo que se está haciendo en Argentina déficit fiscal que es el problema que mi ley quieres resolver déficit cero la economía argentina hoy está más o menos en equilibrio fiscal pero qué es qué está detrás de ese equilibrio fiscal el sector de la construcción está experimentando una caída de 19% eso es porque la obra pública lo que nosotros llamamos inversión se está contrayendo eso ha provocado entre otros factores una caída del producto en el primer trimestre de este año de 2,6% pasamos al siguiente dato la tasa de desempleo es de 8% es más o menos el doble de lo que hoy existe en desempleo en Bolivia el tema de la inflación porque mi ley dijo que iba a resolver el tema de la inflación en 5 meses de gobierno el presidente mi ley ha logrado una inflación del 72% eso es casi el doble de lo que ha tenido Alberto Fernández de 40% en los últimos 4 años pero déjeme terminar con dos ideas más está el tema del tipo de cambio porque hoy el tipo de cambio en Argentina está en 1400 pesos por dólar eso es una devaluación de 30% que está teniendo la economía argentina y lógicamente paradójicamente en un contexto donde las exportaciones están creciendo en 26% entonces ¿qué es lo que está pasando? y con eso quiero cerrar esta idea en el afán de querer resolver los desequilibrios contables macroeconómicos lo que se produce es que se crean desequilibrios sociales y económicos muy fuertes en la población porque la pobreza y eso me olvidé mencionar está en el 55% es decir más de la mitad de la población argentina hoy está sumergida en la pobreza mi ley se ha encargado de destruir la poca clase media que todavía existía en la Argentina y eso ¿por qué? por seguir estas recomendaciones de políticas neoliberales que no han funcionado en los años 90 y estamos viendo que en el nuevo siglo tampoco van a funcionar a ver señor Oporto tratemos de hablar de esos aspectos positivos de nuestra economía por favor si es posible y le voy a dar solamente este término porque ustedes mismos lo han visto el hecho de que el gobierno prevé para este año un crecimiento del 3,7% el Fondo Monetario le está dando un crecimiento al país del 1,6% para este 2024 hay otros 1,9% como dice la Comisión Económica para América por ejemplo estamos hablando todavía de crecimiento no será mucho pero no estamos hablando de decrecimiento este podría ser un aspecto positivo por ejemplo mire lo que desalta es el contraste entre la previsión yo diría muy optimista del gobierno de un crecimiento de 3,7% versus las previsiones las previsiones que hacen los otros organismos internacionales que monitorean el desempeño de la economía boliviana esas previsiones de los organismos internacionales indican que la tasa de crecimiento de este año estaría por debajo del 2% y que esa tasa baja de crecimiento se mantendría en los próximos años en la fundación milenio tenemos la impresión de que el país está inmerso en un ciclo de bajo crecimiento crecer 2% cuando la tasa de crecimiento demográfico del país está si no en 2% está por encima de esa cifra y lo vamos a ver seguramente con los resultados del censo significa que prácticamente el producto interno bruto per cápita es decir el ingreso por habitante del país no está creciendo eso implica estancamiento de la actividad económica creo que no es no es un dato que debería satisfacernos y mucho menos llevarnos a la complacencia creo que tenemos que encontrar la fórmula para que el crecimiento no sea de 2% sea de mucho más porque sin eso la actividad económica no se va a recuperar sin eso los salarios los ingresos de la población no van a crecer y más bien va a repuntar la pobreza por eso mismo es indispensable que busquemos un nuevo enfoque de política económica no ayuda mucho a hacer referencia a la realidad argentina a las medidas a las políticas que puede estar tomando el gobierno de mi ley estamos hablando en este caso de la realidad boliviana bolivia tiene sus propios problemas y aquí tenemos que buscar encontrar nuestras propias soluciones que a mi ley le vaya bien o le vaya mal no va a arreglar las cosas en bolivia tenemos que ser capaces de crear nuestra propia política económica y ese creo que es el desafío que tenemos hacia adelante señor aporto muchas gracias por habernos acompañado gracias por darnos el detalle claro y parte de estos estudios que se han desarrollado de igual manera don Omar Velasco analista gracias por haber estado con nosotros queríamos entender también la postura y por supuesto al doctor Rolando que es como parte de los empresarios privados y la representación si la escucho la escucho si si nos permite es una acotación más seguimos bueno los empresarios planteamos exportar más planteamos mejorar el tema del contrabando creemos que estamos llegando a cuatro mil millones de dólares de contrabando es algo demasiado complicado planteamos la economía naranja la economía naranja puede ser una gran solución para el país todo lo que significa el turismo todo lo que significa gastronomía todo lo que significa Salar de Ubiuni Tiahuanaco el lago solo con este tema de podríamos realmente alcanzar niveles importantes no nos olvidemos que los empresarios producimos aproximadamente casi el 80% del producto interno bruto es decir estamos produciendo alrededor de 35 mil millones de dólares en bienes y servicios creemos que la solución pasa porque nos den actividad importante al sector empresarial nos permitan libertad empresarial seguridad jurídica y que todos apostemos por Bolivia economía naranja usted ha mencionado algo muy importante porque vaya que hay potencial en el territorio nacional lo que falta es que tengamos la visión el apoyo y el aporte y los empresarios sí han manifestado que están dispuestos gracias doctor por habernos acompañado y un tema más mañana se inaugura La Paz Expone del 4 al 14 invitamos a todos los paseños a que nos visiten es un acuerdo público-privado y nos complace invitar a todos a ti Luciana a Bolivisión que nos acompañen en un tema tan importante es la vitrina de La Paz la vitrina de lo que producimos y la marcha la marcha al norte de La Paz gracias Luciana ahí estaremos seguro que sí como no apoyar a todos los emprendedores y empresarios de La Paz y de Bolivia muchísimas gracias seguimos vamos a hablar de una fecha importantísima 30 de agosto es el último día que se espera que el INE presente los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda pero cuál es el avance estamos a menos de dos meses de esa fecha para hablar del tema estamos con Sabino Quisberg que es el director regional del Instituto Nacional de Estadística Sabino buenas noches ¿cómo está el avance del conteo del cómputo oficial ya de los resultados del Censo? muy buenas noches Estufi saludo a toda la audiencia a todos los televidentes informarles ya como lo hemos hecho periódicamente desde la etapa presensal y ahora nos encontramos en una etapa posensal ya para emitir como ustedes mencionan los resultados el 30 de agosto ¿se va a llegar al 30 de agosto? según cronograma y planificación se va a llegar y garantizamos la entrega de los resultados oficiales del conteo poblacional Tufi eso para que toda la población nos pueda entender estamos hablando en función a resumen del formulario C3 que se tiene que son la cantidad de viviendas cantidad de personas cantidad de hombres cantidad de mujeres el 30 de agosto vamos a ver cuántos habitantes tiene Bolivia cada departamento cada municipio así es vamos a conocer los resultados por departamento y por municipio a nivel departamental y municipal lo que viene a ser el 30 de agosto nosotros entregaremos al Tribunal Supremo Electoral para que ellos procedan para poder hacer la redistribución de escaños redistribución de circuncriciones y en función a eso posteriormente lo aprueba la Asamblea están establecidas estas circuncriciones nosotros en función a esas circuncriciones oficialmente ya establecidas también sacaremos también sacaremos en diciembre los resultados de población por circuncriciones en diciembre de esta gestión sí ahora hoy es 3 de julio está terminando el 3 de julio cuál es el avance por departamentos y hay departamentos que han cerrado esta etapa así es Tufit ahora nos encontramos nosotros en un avance de 78,4% ¿qué significa esto? a nivel nacional y departamental con un 56,17% en Santa Cruz y en Cochabamba con 41,54% que significa que el resto de los departamentos ya han culminado estamos hablando nosotros lo que es Beni, Pando, Oruro Potosí, Tarija Chukisaca han venido ya culminando y La Paz con el 100% La Paz ya está cerca de cerrar está cerca de cerrar está con 97% estamos también ya culminando en esa etapa ¿qué significa? primero es la recepción de cajas que todas las cajas al 100% ya se encuentran en la ciudad de La Paz para poder hacer la limpieza y la verificación de la ubicación geográfica que esas cajas que cada caja corresponda de acuerdo al sector y a la ubicación geográfica en base al marco censal posterior a esa limpieza se hace la validación de esa información y lo que viene a ser el escaneo y eso comprende a lo que nosotros nos encontramos ya con un 78,4% rumbo a lo que van a ser los resultados del conteo poblacional pero en abril de la gestión 2025 Tufi nosotros ya tendremos los resultados también oficiales de lo que vienen a ser las variables del cuestionario censal completo un cuestionario que es como un librito que se tiene que guillotinar se tienen que separar hay vivienda datos de pobreza empleo todo eso exacto Tufi como usted lo dice vamos allá a conocer nosotros vivienda educación salud servicios básicos entre otras variables que comprende este cuestionario en las 59 preguntas que han sido levantadas durante el censo de población vivienda ya las tendemos nosotros colgadas mediante un geoportal en la página oficial del INE para que toda la población pueda acceder y pueda conocer todos los resultados ya de acuerdo al cruce específico que puedan realizar Sabino Sabino entonces para la tranquilidad de Bolivia el 30 de agosto se tiene todos los resultados oficiales de población ahora está Santa Cruz y Cochabamba menos avanzado pero se camina exactamente hay una planificación y un cronograma que se ha venido cumpliendo lo hemos presentado en el Consejo Nacional de Autonomía también lo hemos hecho en la Asamblea Departamental y hasta el momento tenemos 48 mil 88 cajas ya validadas y lo que viene a ser la limpieza y procesamiento que corresponde y a lo que va a llegar son 91 mil 50 cajas que vamos a lograr nosotros completarse según el cronograma establecido y lo vamos a venir haciendo periódicamente cada semana y cada avance que tengamos nosotros ya estamos cerca como usted lo menciona del 30 de agosto para poder dar cumplimiento al decreto supremo 4824 muchísimas gracias Sabino por informarle al país cuál es el avance del proceso ya de conteo de todo lo que ha sido el Censo de Población Nacional y Vivienda ya volvemos enseguida aquí en vivo llega gracias a bueno ya estamos preparadas chicas si para mañana como vamos a estar preparadas mentalmente pues hoy le vamos a presentar esta frase que nos encanta mañana será bonito qué dice bueno a ver qué dice la frase vamos a leerla por favor queremos saber qué nos depara mañana o cómo deberíamos mentalizarnos cumplir y terminar todo el trabajo del día de hoy es el mejor modo de preparar y cuidar el día de mañana Noel Clarazo ¿qué opinan? es tan bonito hay que dedicarse ¿verdad? hacer las cosas que nos competen cumplir con el trabajo el tiempo con la familia que es muy importante ¿verdad? no dejar nada para mañana porque después uno se va amontonando tareas ¿no es cierto? eliminar la procrastinación así vas a estar tranquila eso es bien importante ¿verdad? no procrastinar tiene que decir la palabra es complicado la acción igual ¿tú fíjate dice? estoy viendo que me quedó pendiente para los próximos tres minutos o los diez que vienen y tratar de cerrar lo que quedó pendiente es una palabra una frase motivadora diría yo para impulsarnos a resolver los pendientes así que si queda todavía algo por hacer hagámoslos en este momento y nos vamos a descansar con buenos pensamientos y buenos deseos para todos ¿verdad? olvidarnos de las rencillas de las peleas muchas veces renegamos durante el día dejemos eso de lado y durmamos en paz exacto destaquemos lo del Mercosur a ver mañana ya tiene que haber la promulgación ¿no? bueno hay que esperar ya está sancionada y solamente en las próximas horas quizá ya llegue esta promulgación oye pero esto salió el 8 de diciembre bueno a ver Brasil nos entregó los protocolos de adhesión el 8 de diciembre del año pasado tanto se ha tardado ¿no? tardó bastante sí pero bueno por fin ya está ya está en el Senado falta que ahora apruebe el Ejecutivo ¿no es cierto? la promulgación el próximo lunes se reúnen en Paraguay el Mercosur el próximo lunes así que vamos a arrancar la semana con esa gran noticia va el presidente Arce y luego viene el presidente Lula la siguiente semana misma el 9 aquí en Santa Cruz así que vamos a tener la atención puesta en Paraguay Mercosur y también Lula exactamente con esa buena noticia vámonos a descansar buenas noches hasta mañana amigos ¡Suscríbete al canal!